Hola tiktakers, en el vídeo de hoy os hablaremos del mito de Perséfone, también llamada Coré, una diosa de la mitología griega. Era la deidad de la vegetación y traía la fertilidad a los campos. Pero al mismo tiempo era la reina del inframundo y llevaba a cabo las maldiciones de los hombres sobre las almas de los muertos. A través de su historia, los griegos encontraron una explicación al fenómeno de las cuatro estaciones del año. ¿Queréis saberla? Perséfone nació de Zeus, padre de los dioses y rey del Olimpo, y Demeter, la diosa madre de la agricultura. El origen de su nombre no está muy claro, quizá provenga de la forma Persefata, que significa la que limpia el trigo, pero también podría venir de la expresión Fereinfonon, que significa la que trae la muerte. Existen también varias versiones de su historia, pero la más completa es la que aparece en uno de los himnos homéricos, del propio poeta Homero. Concretamente, en el himno a Demeter se cuenta que Perséfone solía vivir con su madre, alejada del resto de los dioses del Olimpo. A pesar de eso, destacaba tanto por su belleza que tenía varios pretendientes. Entre estos estaban Hermes, el dios del ingenio, Ares, el de la guerra, Apolo, el de las artes, y Hefesto, dios del fuego y de la forja. Sin embargo, Demeter, su madre, rechazó todos los regalos y propuestas de enlace y escondió a su hija de las demás deidades olímpicas. Uno de los que más encaprichado estaba de Perséfone era Hades, dios del inframundo, el reino de los muertos. Decidió pedirle permiso a su hermano Zeus, padre de Perséfone, para casarse con ella. Y lo consiguió. Pero Demeter nunca permitiría que su hija bajase al inframundo, así que Hades planeó secuestrarla y llevársela junto a él a sus dominios. Un día Perséfone estaba inocentemente recogiendo flores en un campo de Hena, en la isla de Sicilia. Aparte de algunas ninfas, le acompañaban a Atenea, diosa de la sabiduría, y Artemisa, diosa de los animales. Cuando se inclinó a recoger un narciso, hubo un estallido y una grieta se abrió en la tierra. De ella surgió Hades, que sin oposición montó a Perséfone en su carro y se la llevó al inframundo. Las ninfas, en castigo por no haber intervenido, fueron convertidas en sirenas, y la pobre Demeter quedó desolada. Abandonó todo para dedicarse a buscar a su hija incansablemente por los confines de la tierra, ayudada por las antorchas de Hécate, deidad de los caminos y tierras vírgenes. Como diosa de la agricultura, la obsesión de Demeter tuvo lógicamente efecto sobre la naturaleza. Según algunas versiones, prohibió que la tierra fuese sembrada. En otras, simplemente descuidó su labor como madre de la agricultura, sumida en la desesperación, y los campos perdieron su fertilidad. Hécatele sugiere a Demeter que le preguntase a Helios la personificación del sol que todo lo ve, para averiguar qué había pasado, y éste le revela finalmente el paradero de su hija. Zeus, presionado de un lado por los gritos de los seres humanos, ambientos por la falta de cosechas, y del otro por el llanto de Demeter, accedió y decidió intervenir. Ordenó a Hades que liberase a Perséfone, enviando a Hermes, dios del ingenio, a rescatarla. Hermes negoció duramente con Hades, y finalmente consiguió convencerle. Una de las condiciones para que Perséfone pudiese salir del inframundo era que no consumiese alimentos de allí, y efectivamente, en la tristeza de su cautiverio, se había negado a probar bocado. Pero antes de que se pudiese marchar del inframundo, Hades la engañó para que comiese seis semillas de granada. Hermes consiguió llevarla de vuelta con éxito, pero en castigo por haber comido alimentos del inframundo, Perséfone estaba obligada a volver cada año, un mes por cada semilla que había tomado. A partir de entonces, pasaría cada año seis meses en el Olimpo junto a su madre, y otros seis meses en el inframundo junto a Hades. Cuando Demeter y su hija estaban juntas, la tierra florecía de vegetación, pero la otra mitad del año se convertía de nuevo en una tierra estéril. Y así fue como los antiguos griegos explicaron el ciclo de las cuatro estaciones y su efecto sobre la naturaleza. Al margen de este, Perséfone aparece también en muchos otros mitos clásicos, como la historia de Orfeo, el músico que descendió a los infiernos para recuperar a su esposa muerta. Perséfone queda tan conmovida al oírle tocar, que les permite volver de nuevo a la tierra. O en el mito de Adonis, un joven tan hermoso que la mismísima Afrodita, diosa de la belleza, se enamoró de él. Ella fue quien le envió junto a Perséfone para que lo cuidase, pero no contaba con que la reina del inframundo también se obsesionase con él, y se negase devolverlo. La disputa fue resuelta por Zeus, que decidió que Adonis pasase una parte del año con cada una. Perséfone apareció en numerosas obras del arte clásico griego. Suele estar vestida con una túnica y llevando un manojo de heno, aunque también puede sujetar un cetro o una pequeña cajita. También era la protagonista, junto a su madre, de los misterios eleusinos, unos rituales que se celebraban en la época de la siembra, en los que se festejaba su regreso a la tierra, y que prometía a sus fieles un mejor destino en el inframundo. El mito de Perséfone, además de ser tan interesante, es una de las maneras más claras de ver cómo los griegos se relacionaban con sus dioses, y sobre todo cómo trataban de buscar una interpretación a los fenómenos que no tenían explicación. ¡Hasta el próximo vídeo!